Buenas tardes por la presentación, muchas gracias. Bueno, como decía Carolina, van a notar con mi acento que soy español, pero hace 15 años decidí dejar mi trabajo en España, me vine a Guatemala a trabajar en cooperación y pues me quedé en Guatemala. En ese entorno y en ese recorrer que comentaba ella, pues desde hace ya 5 años trabajo en temas de gobierno electrónico, sobre todo en un entorno local, en un entorno municipal, con lo cual lo que comenta Carolina, que es el trabajo de Jumcicat, lo cual felicito. Y luego haré algunos comentarios, pues creo que es ese tipo de organizaciones las que tienen que ejercer ese control social y esa auditoría social al trabajo público que hacemos todos. Y aquí me incluyo yo, puesto que además trabajo como asesor del alcalde de Mardoqueo Gancás en el municipio de Pachucú. Entonces reparto mis funciones como asesor del alcalde en temas de gobierno electrónico, pero también con el programa MUNED de la OEA. Lo cual creo que es una ventaja porque me da una visión de lo que realmente pasa en un municipio, pasa en lo local, entiendo la problemática de las comunidades, de las aldeas, de los alcaldes auxiliares y de los vecinos, y cómo todo eso nos hace ver que sí la tecnología nos puede ayudar y como muestra un botón es la presentación que va a hacer el señor Alcalde.